Si eres desarrollador web, utilizas bases de datos MySQL y llevas no mucho tiempo en este mundo, estoy seguro que este videotutorial te va a ayudar y te puede resolver muchas dudas. Lo que vamos a ver es qué son los borrados lógicos y los borrados físicos en bases de datos MySQL y cómo nos afectan luego nuestros desarrollos, siempre desde mi opinión. El borrado lógico es aquel que en lugar de eliminar un registro de bases de datos, añade una columna y esa columna actúa como flag, como bandera. Por ejemplo, en Laravel tenemos la columna deletedAt. Esta columna, cuando su valor es nul, es decir, está vacío, significa que el registro no está eliminado. Cuando esa columna tiene un valor, normalmente una fecha, ese registro está eliminado y cuando accedemos a la información nos devuelve por defecto toda la información excepto esos registros. Bien, todo este comportamiento lo conseguimos utilizando un trade que se llama softdelete y utilizando una columna que se llama, como he dicho antes, deletedAt. De esta forma podemos conseguir que todos los registros siempre estén en nuestra base de datos y mantener un árbol de datos consistente. Bien, por contra tenemos los borrados físicos. Los borrados físicos son aquellos que se eliminan físicamente de base de datos, es decir, cuando tú borras un registro, por ejemplo, quieres borrar el usuario 3, este usuario se elimina, queda eliminado. Lo primero es hacer esto, me lo cargo y el usuario ya no existe. Bien, entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, sucede que si yo tengo un usuario y tengo un usuario que tiene post y que el post tiene valoraciones y tiene comentarios, por ejemplo, entonces tengo que eliminar toda la información en cascada. No puedo dejar post de un usuario que ya no existe y me tengo que preocupar de poder eliminar toda esa información, hacer las consultas y todo el trabajo que conlleva. Pero eso no es todo. Bien. Las bases de datos MySQL, cuando trabajamos con InnoDB, realmente lo que generan es esto. Bien. Esta es la base de datos LaraBlock. Si revisamos, es el nombre de la base de datos que estamos utilizando y no deja de ser un directorio en el directorio MySQL donde tiene una serie de archivos y estos archivos que se guardan en binario son los que contienen la información de nuestra base de datos. ¿Qué significa? Que si yo tengo 100 registros en una tabla y dejo del 1 al 10 y me cargo 80, ¿bien? Y me quedo del 90 al 100, lo que significa es que yo tengo un árbol que está partido por la mitad. Por lo tanto, cuando tenga que hacer búsquedas, cuando tenga que trabajar con mi base de datos, mi base de datos, esto lo va a anotar y no va a trabajar de la misma forma que si el árbol estuviera íntegro. Los, bueno, los beneficios que tiene utilizar borrados lógicos. Para mí, que el árbol es consistente y nuestra base de datos se comporta mejor. La contra que tiene utilizar borrados lógicos, que siempre tienes que estar guardando toda la información. Bien, siempre vas a tener toda la información en tu base de datos. Pero para mí eso es algo bueno porque si yo algún día decido hacer estadísticas, un cliente me dice, necesito recuperar esta información o lo que sea, siempre voy a tener esa información ahí y no la voy a eliminar. Aunque haga copias de seguridad, si me estoy cargando la información, me la estoy cargando. O sea, no la voy a poder mantener a no ser que utilice borrados lógicos. Por ese motivo, yo recomiendo siempre utilizar borrados lógicos en las bases de datos MySQL cuando utilizamos InnoDB. Ahora vamos a ver algún caso de uso utilizando esta base de datos, que es la que estábamos utilizando en los tutoriales anteriores de Laravel. Bien, aquí tenemos el registro, dos registros que ahora mismo vamos a restaurar. Así que vamos a abrir el proyecto, vamos a abrir una terminal, vamos a esperar que cargue y vamos a ejecutar el comando php artisan migrate fresh seed. Esto va a restaurar nuestra base de datos y va a volver a crear el usuario que habíamos eliminado. En este caso sería el usuario editor. Bien, sería este. Bien, ya tenemos los tres usuarios. Ahora vamos a venir aquí al archivo web y en el archivo web vamos a crear una ruta. Una ruta get muy sencilla que va a atender a users simplemente para eliminar. Y vamos a pasarle aquí una función. En esta función lo que vamos a hacer es, vamos a buscar un usuario y va a ser simplemente utilizando el modelo user find one. Vamos a buscar el usuario, en este caso que tenga el ID 1, este de aquí. Y vamos a decir user delete. Con esto, si volvemos a nuestro navegador y vamos a users, lo que va a pasar es que el usuario se ha eliminado. Para comprobarlo simplemente tenemos que venir a la base de datos y como podemos ver este usuario ya no existe. Como he dicho antes, estos son los borrados físicos y a mí no me gustan porque afectan a la estructura del archivo de la tabla de usuarios en este caso. ¿Cómo podemos solucionarlo? Bien, lo más sencillo es venir a nuestra tabla y justamente aquí vamos a añadir lo siguiente. Table soft deletes. Añadimos la columna de soft deletes y con esto, ejecutando de nuevo nuestra migración, tirando las tablas, volviéndolas a crear e insertando la información, veremos que ahora nuestra tabla además tiene una nueva columna. Vamos a actualizar y como puedes ver aparece la columna deleted add. Bien, esta columna de momento está en null. Vamos a hacer una prueba. Venimos a web y vamos a hacer un dd de user. Vamos a simplemente mostrar la información. Actualizamos y aquí tenemos el usuario. Y como podemos ver aquí está la información del usuario y parece que todo funciona correctamente. ¿Qué pasa si yo vengo a mi base de datos y le digo que para el usuario 1 quiero añadir, por ejemplo, establecer este valor? Si guardo este dato, actualizo, puedes ver que he guardado, le he puesto una fecha. Si vuelvo al navegador y actualizo, sigue retornando el usuario. Bien, ¿por qué retornar el usuario? Porque ahora mismo no estamos utilizando los borrados lógicos con Eloquent. Así que vamos a venir a nuestro modelo y vamos a poner aquí también que vamos a utilizar el tried soft deletes. Este tried lo que va a hacer es retornarme todos pero siempre que la columna deleted add sea null. Por lo tanto, si venimos aquí, ahora mismo me dice que es null. Es decir, este usuario aunque existe ya no me lo va a retornar. Por lo tanto, si yo ahora vengo aquí a las rutas web y le digo que quiero todos los usuarios en lugar de un único usuario, vamos a poner aquí users y hacemos un dd. Si actualizamos podemos ver que únicamente nos devuelve dos registros. Uno sería el customer y el otro usuario, lo tenemos aquí abajo, sería el editor. Bien, genial. Tenemos los dos usuarios pero ahora no tenemos forma de obtener el otro usuario. Pero también podríamos obtenerlo. Le podríamos decir que aquí también queremos with trashed. Y aquí en lugar de all podríamos utilizar el método get. Si venimos al navegador de nuevo y actualizamos, como puedes ver, ahora nos devuelve los tres. ¿Por qué nos devuelve los tres? Porque con el método with trashed lo que conseguimos es además decirle que queremos todos los usuarios pero también queremos aquellos que estén eliminados de forma lógica. Por lo tanto, dentro del Aravel podemos utilizar borrados lógicos o borrados físicos y en cualquiera de los casos vamos a poder bien obtenerlos y también restaurarlos. ¿Cómo podríamos restaurarlo? Bien, simplemente imagínate que queremos coger un usuario y aquí le vamos a decir find y vamos a coger el 1. Vamos a hacer un dd de user, volvemos al navegador y como podemos ver aquí tenemos de nuevo al admin porque le hemos dicho with trashed. ¿Qué podríamos hacer ahora? Ahora lo que vamos a hacer es restaurarlo, user, restore, restauramos el usuario y volvemos a hacer dd user. Ahora lo que pasa es que aquí además ha aparecido esto que es los cambios que han habido y los cambios que han habido simplemente es que deleted add ahora es null y aparte tenemos la última actualización que acabamos de hacer. Por lo tanto, si ahora quito esto, lo dejo así, quito el restore y obtengo el usuario 1 ahora me lo va a devolver aunque no utilice with trashed. ¿Por qué? Porque esta columna ya la hemos actualizado y aunque antes tenía un valor ahora vuelve a ser null. Por lo tanto, siempre desde mi opinión, desde mi punto de vista basado en mi experiencia te recomiendo utilizar siempre borrados lógicos en lugar de borrados físicos porque además de ahorrarte todos los métodos que vas a tener que definir o las relaciones en cascada para poder eliminar vas a poder mantener toda tu información y tu base de datos al estar siempre guardada en archivos como has podido ver va a trabajar de forma más eficiente. Si tienes otra opinión te agradezco que la compartas en el canal y así podemos debatir sobre este tema. Un saludo.